Las autoridades migratorias de Estados Unidos registraron el año pasado más de 87 mil detenciones de nicaragüenses en fronteras. El caso de Erasmo Aragón, un joven nicaragüense de Nandaime, se volvió viral en redes sociales luego de que él publicara en detalle su travesía para llegar a ese país. Mi colega Tim Rogers le preguntó sobre su nueva vida en Florida, a donde se exilió como miles de nicaragüenses que han salido en los últimos meses debido a la crisis que persiste en Nicaragua. Los Martes especialmente me traen un recuerdo muy triste porque estos días realizaba prácticas en la universidad. Viajábamos a diferentes fincas y trabajábamos con los animales, en lo que a mí me encantaba, con los corrales llenos de lodo, el olor de las vacas, cuando trabajábamos con los perros, con los caballos, practicando. Todo eso me trae recuerdos muy tristes, una vida que me hubiera gustado tener, ser un profesional de medicina veterinaria. Pero tristemente tengo que estar acá, empezar de cero, un nuevo comienzo, un nuevo mundo totalmente diferente a lo que yo conocía. Una de las emociones es como decepción. Decepción de ver cómo un gobierno tan criminal ha perjudicado tanto a una nación, todo con tal de aferrarse al poder y seguir robándole al pueblo su dinero. Me da mucha tristeza ver que todavía muchos hermanos nicaragüenses siguen abandonando el país. Miles y miles siguen saliendo del país. Historias diferentes, historias tristes. Quisiera regresar a Nicaragua para volver a ver a mi familia. Tengo mucho tiempo sin verlos. Abrazar a mi madre, abrazar a mi padre, salir con mis amigos. Disfrutar de todo lo que yo conozco, de lo que era mi vida, de lo que a mí me gustaba hacer, aparte de mis estudios. Regresar ahorita no creo que sea posible. Por mi trámite de asilo y todo esto, y la situación decadente del país, que todo viene para abajo. Pero espero que todo cambie, que todo vaya mejor más adelante, principalmente que salgamos de esa dictadura tan criminal que está en Nicaragua y todas las personas pueden llevar una vida en paz. Jóvenes como yo puedan cumplir sus sueños de estudiar su carrera y de conseguir trabajo en la profesión que amo. De ahora en adelante, mi futuro acá en Estados Unidos es legalizar mis papeles, conseguir un permiso de trabajo, trabajar duro para poder ayudarle a mis padres y ahorrar mucho dinero para mi futuro. De ahora en adelante, debo enfocar mis pensamientos en un nuevo plan de vida, nuevas metas, nuevos objetivos por alcanzar. Seguir adelante y ya los martes solo queda como un lindo recuerdo y un triste recuerdo a la vez de lo que hubiera sido mi vida estando en Nicaragua, si no hubiera tenido que salir. Me gustaría llegar a Nicaragua ya cuando esté mayor y vivir allá el resto de mis días porque es la tierra que yo quiero. Es mi tierra, es mi gente, es mi cultura. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad. La política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.